Las imágenes sin duda hablan solas. Un apretón de manos entre Rusia, que lidera los países NOPEP, y el segundo productor del mundo, y Arabia Saudita, el primer productor del mundo, ya decía mucho. Y otro momento estelar fue la foto oficial. Irán al lado de Arabia Saudita. Era otro mensaje claro. La premonición que iba a salir humo blanco. Venezuela hiló muy fino la diplomacia y alzó la voz en un punto donde hay coincidencia. Despolitizar el mercado petrolero y condenar los ataques a algunos países miembros. Desde Venezuela, abogamos para que no se utilice el mercado petrolero como una herramienta para atacar las economías de naciones soberanas.